¡Hey! ¿Qué onda chicos de YouTube? Bienvenidos al canal de RobDog75 Todos son muy muy bienvenidos Y bueno, hoy el hype está por los aires Porque bueno, ya lo verán por qué Solo dejen que entra el juego He hecho la presentación antes de tiempo Pero, oh Dios, tienen que verlo Tienen que verlo Hoy es un día épico para mí Hoy es un fucking día épico para mí Y van a ver por qué a continuación ¡Oh! Por el amor de Dios Es mucho más hermosa de lo que creí Bueno, eh, perdón Pero es que es el primer héroe en el que estoy presente Es nada más y nada menos que Brigitte Lindholm Hoy 25, no, 20 de marzo Ha salido ya en servidores oficiales Y la verdad es que me muero de ganas por probarla Y dice así Brigitte Lindholm, escuda de Reinhard Wilhelm Es una ex ingeniera mecánica que decidió tomar las armas Y luchar en frente de batalla Para proteger a quienes necesitan ayuda Muy bien, eso está muy bien Excelente Vamos a probarla en entrenamiento Eh, perdonen que no la pueda llevar una partida así normal Pero es que no me la van a dejar agarrar Va a estar súper complicado Y la verdad es que, bueno, pues Lo demás, ¿no? No me van a dejar agarrarla Ya Pero, oh, Dios mío Estoy esperando por Evor Brigitte Desde que la anunciaron Y yo, ay, aquí la tenemos Aquí está, miren nada más Qué hermosa está Ay, Dios mío Está Es que, ay, papá, ahí está Ay, Dios Muy bien Muy bien Vamos a ver Su ataque principal, creo Esto es un mangual Si no me equivoco Muy bien Bastante bien Excelente, excelente, excelente Demasiado bien Por el momento Ay, Dios Que perdónenme Pero es que Estoy esperando por Brigitte Demasiado tiempo Y vamos a ver sus habilidades A continuación A ver Arma, cuerpo El arma, cuerpo, cuerpo Que es Mangual propulsado Arma de cuerpo A A cuerpo Arma A ver Ay, maldita sea Errores inesperados Y en este Bueno, a ver Me dio oportunidad de comentar desde el principio Mangual propulsado Arma de cuerpo a cuerpo De largo alcance Muy bien Eh, pues A simple vista no parece que tenga largo alcance Pero, pues Es aceptable A ver Siguiente Habilidad Eh, kit de reparación Sanas a un aliado Si, sanas a un aliado La sanación Que excede la salud máxima Se convierte en armadura Ok, vamos a probarlo con este men Y bueno Se pasó Y pues ahí ven Le metí armadura Y bueno Vamos a ver que onda Siguiente Eh, azote de mangual Lanza tu mangual hacia adelante Para reparar a un enemigo A ver Tú No está nada mal Esta habilidad Se me hace que va a sacar Las partidas Para mí O sea, por ejemplo Estás Hay un risco atrás Por ejemplo En ilio Si tiras el mangual Puedes atacar A distancia Y empujar Y empujar Por ejemplo A un Rothfuss A un Reinhardt Y liberarte del tanque Ya para que Se joda El equipo enemigo A ver Ya está Ya está Dios Es que estoy Esperando por Bridget Dios Vamos a ver Eh, escudo de barrera Mantén presionado El E2 Para desplegar Una barrera frontal De energía O sea, esta, ¿no? Eh, muy bien Tiene 600 de vida Y luego De esta habilidad Surge otra Que se llama Azote de escudo Disponible al despegar El escudo de barrera Arremete Hacia, ¿qué? Ay, perdón Arremete Hacia adelante Para referir Y aturdir A un enemigo Ok, o sea, esto Muy, ok, ok Ya entendí Esto está chingón Está chingón Está súper bien Su pasiva Se llama Inspiración Golpea a los enemigos Con tu mangual Sana a los salidos cercanos ¿Le sano o no le sano? ¿Le sano o no? Pues tiene un montón De rango Lo de la sanación Eso no lo puedo ya negar A ver Se me ocurre un combo Se me acaba de ocurrir Un combo Pero no estoy muy seguro A ver Vamos a ver Hay que probarlo Justo ahora Antes de pasar con la ulti A ver Este bot Que viene por acá Oye Ese está muy bien Ese combo Está muy bien Me gustó Ay A ver Me va a costar Un montón de trabajo Dar puntería Pero bueno Vamos a activar la ulti Que dice así Habilidad máxima Motivación Obtienes velocidad de movimiento Y otorgas armadura A todos los aliados cercanos Alienos A ver Obtienes velocidad de movimiento Y otorgas armadura A todos los aliados cercanos Ok ya Estoy bien meco Pero vamos a ver Que tal Uno Dos Boom No está mal No está mal No está mal Vamos a ver Uh Wow 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 Y ese Y ese Y ese Oh dios Es que La verdad es que Siento que está muy bien El nuevo personaje A mi en lo personal Me gustó Desde que lo vi en ptr Me quedé con hype De que cuando va a salir Ya denme mi crush Coño de la madre No no es cierto Pero pues aquí está Y ya la tengo aquí En mi poder Y luego Le voy a partir Los hico ya con Brigitte Yo quiero No sé Voy a prender a miner a Brigitte Va a ser mi Cuál será Segundo No Tercer main El primero es sombra Después Ana Y después este main Así que pues Yo digo que No está bien Ok Vaya Vaya Luego la probaré en una partida Porque de aquí Que me la dejen agarrar Está súper complicado Y bueno Esto por mi parte Ha sido todo Solo quería mostrar El nuevo Hero 27 de Overwatch En el que estoy presente Por primera vez Y bueno Se ha acabado el video Suscriban si se les gustó Denle like Y nos vemos En el siguiente video RobDog75 Se despide Hasta la próxima